Muy buenas noches para todos y cada uno de ustedes. El día de hoy me encuentro con un súper invitado, el abogado Juan Camilo Medina Maso. Él es abogado especialista en Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, docente universitario, magíster, y el día de hoy nos acompañará pues en esta charla de Guerrero Abogados, hablando un poco sobre el tema del retroactivo pensional, no sin antes obviamente darle el uso de la palabra al doctor Camilo para que se presente y en últimas pues agradecerle por acompañarnos. Doctor Germán, muchísimas gracias por la invitación, pues es un placer estar acá acompañándolos, hablando de un tema tan, que presenta tantas dificultades en la práctica y es obviamente pues mi deseo también ayudarle a los colombianos a que puedan resolver sus inquietudes relacionadas con el retroactivo pensional, que es propio de cualquier prestación económica, que reconozca un fondo de pensiones. Nuevamente muchas gracias por la invitación. En últimas, siendo claros y sencillos, ¿qué es el retroactivo pensional? El retroactivo pensional es el derecho que tiene todo afiliado para que su pensión sea reconocida por parte del fondo de pensiones desde el momento en que cumple los requisitos. Eso es el retroactivo pensional, el derecho que tiene todo afiliado para que su pensión sea reconocida desde el momento en que cumple con los requisitos para acceder a una prestación económica. Entonces, es necesario aclarar que el retroactivo pensional es propio de una pensión de invalidez, propio de una pensión de sobrevivientes o propio de una pensión de vejez. Normalmente el retroactivo pues aplica para la pensión de vejez, es como comúnmente se conoce, pero también es propio de otras prestaciones económicas como la pensión de invalidez o la pensión de sobrevivientes. Entonces, dependiendo de la prestación económica, pues obviamente van a variar los requisitos y como consecuencia de esos requisitos, pues procede el fondo de pensiones a reconocer la respectiva pensión. Entonces, eso es retroactivo pensional, es esa posibilidad que tiene el afiliado de que su prestación económica, su pensión, sea reconocida a partir del cumplimiento de los requisitos. Ok, si una persona, digámoslo así, cumple con los requisitos en el 2015, pero adelanta el trámite para que salga la resolución de pensión, pues es una resolución, ¿cierto? Sí. Listo, lo adelanta en el 2020. ¿Se puede hablar de una prescripción de esos cinco años? Ahí no habría retroactivo, o sea, hay una parte que lo podría cobrar y otra parte no, ¿no? Exacto, sí señor. Así es, en ese caso los derechos pensionales prescriben a los tres años. Entonces, esta persona cumplió su derecho en el 2015, sin embargo, lo está reclamando solamente en el 2020. Entonces, ante esa situación ya le prescribieron unas mesadas pensionales, pero podrá reclamar las correspondientes a los tres últimos años. Entonces, si solicita en el 2020, me devuelvo tres años hacia atrás, entonces puede reclamar las del 2017 al 2020. Sin embargo, las del 2015 y las del 2016 ya prescribieron. Esas no se podrán entrar a reclamar como consecuencia del fenómeno de la prescripción. Bueno, ahí estás haciendo manifestación ahorita de que por invalidez, por vejez o por sobreviviente podrían, digamos, hacer uso de ese retroactivo pensional. ¿Cuáles serían, digamos, como los requisitos en cada una de esas modalidades para poder entonces, digamos, cumplir con los requisitos? O sea, ¿qué características las vincula para cumplir con los requisitos en cada una de ellas y poder entonces, digamos, acceder al cumplimiento de la pensión? Y en últimas, pues, ese tiempo en el que se está demorando la solicitud, proceder también con la solicitud del retroactivo, ¿no? Perfecto, listo. Entonces, convencemos por la más sencilla, la pensión de sobrevivientes. El retroactivo pensional en una pensión de sobrevivientes será originado a partir de la fecha de fallecimiento. Entonces, a partir de la fecha de fallecimiento, el fondo de pensiones tiene la obligación de reconocer la prestación económica al afiliado, al beneficiario. Y eso se conoce como retroactivo pensional. Es esa posibilidad que tiene el beneficiario de que la pensión le sea reconocida como consecuencia del fallecimiento de uno de parte de su grupo familiar, sea reconocida a partir de esa fecha. En cuanto a la pensión de invalidez, el retroactivo pensional, ¿cuál es? La pensión de invalidez se causa cuando la persona cumple los requisitos de semanas y acredita una invalidez. Entonces, a partir de esa invalidez que es estructurada por un dictamen de pérdida de capacidad laboral emitido por una entidad calificadora, a partir de esa fecha de estructuración, la persona tendrá derecho a que se le reconozca la pensión. Entonces, a partir de esa fecha se reconocerá un retroactivo pensional. ¿Siempre se reconoce? ¿Eso es oficioso o hay que solicitarlo? ¿Solicitar qué? ¿El retroactivo pensional? Sí. Sí, exacto. El retroactivo pensional lo debe reconocer una vez se haga la solicitud y siempre y cuando se verifique el cumplimiento de los requisitos. Entonces, el fondo de pensiones debe proceder a reconocer inmediatamente esa prestación económica una vez se acrediten esos requisitos, lo cual muy seguramente en el caso de una pensión de invalidez será a partir de la fecha de estructuración. Esa fecha de estructuración la establece las entidades calificadoras en un dictamen y a partir de esa fecha de estructuración debe ser reconocida la pensión de invalidez. Pero hay que aclarar algo. En cuanto al retroactivo pensional, en la pensión de invalidez este se puede afectar por el reconocimiento y pago de incapacidades por parte del fondo de pensiones. Entonces, la pensión de invalidez por regla general se debe reconocer a partir de la fecha de estructuración. Habrán situaciones en las cuales para el afiliado se le han generado unas incapacidades y han sido reconocidas y pagadas por el fondo de pensiones. A partir de ese reconocimiento y pago de incapacidades ya se va a reconocer entonces el pago del retroactivo pensional para la pensión de invalidez. ¿Listo? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Regla general, pensión de invalidez se reconoce a partir de la fecha de estructuración. Excepcionalmente si se han generado incapacidades y estas han sido reconocidas y pagadas, el retroactivo pensional se reconocerá a partir del día siguiente del último pago de la incapacidad. Entonces, vemos cómo hay una regla general en pensión de invalidez y una excepción cuando se presenta el pago de incapacidades, que se reconocerá el retroactivo no desde la fecha de estructuración, sino a partir del día siguiente del pago de la última incapacidad. Entonces, eso es en cuanto a pensión de invalidez. En cuanto a pensión de vejez, es necesario diferenciar. Si estamos hablando de un trabajador subsidiado, de una persona independiente o de una persona que cotice en calidad de dependiente. El retroactivo pensional para una persona independiente se reconocerá a partir de la última cotización, siempre y cuando esa última cotización sea con posterioridad a la causación del derecho. Entonces, ¿qué se entiende por causación para la pensión de vejez? Por causación se entiende el cumplimiento de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para pensión de vejez? Semanas y edad. Entonces, por regla general, la pensión se reconoce a partir del cumplimiento de los requisitos. Esto es semanas y edad. Ya dependiendo de la condición del trabajador o del afiliado, esto es, si es dependiente, independiente o subsidiado, el disfrute de la pensión va a variar. Entonces, que tengamos claro algo. Es diferente causación y disfrute. Causación es el cumplimiento de los requisitos para acceder a una pensión, semanas y edad. Mientras que el disfrute es una condición adicional al cumplimiento de los requisitos. Entonces, frente a los independientes, la pensión se reconocerá a partir del cumplimiento de las semanas y de la edad. Pero además es necesario, para disfrutar de esa pensión, que la persona deje de cotizar para que de esa manera pueda disfrutar de un retroactivo pensional. Eso en cuanto independiente. Ahora, en cuanto al régimen subsidiado, ¿quiénes son aquellos? Los que cotizan a través de Fidoagraria. Fidoagraria es una ayuda, es un subsidio que entrega el Estado. ¿Para qué? Para que la persona pague una parte, mientras que el Estado paga un porcentaje. Entonces, para el subsidiado funciona de manera muy similar al independiente. Se reconocerá la pensión a partir del cumplimiento de los requisitos. Pero para que se genere un retroactivo pensional, será necesario dejar de cotizar. Ahora, frente al dependiente. El dependiente es aquel que presta sus servicios para una empresa y la empresa es la que está realizando los respectivos aportes a seguridad social. Entonces, frente al dependiente, además del cumplimiento de semanas y edad, es necesario que la desafiliación, desafiliación al sistema que ha de entenderse como el retiro al sistema general de pensiones. Entonces, para que como dependiente me puedan reconocer el retroactivo pensional, es necesario que en mi historia laboral aparezca la novedad de retiro. Que el empleador me retire del sistema general de pensiones. Sin embargo, a pesar de ese retiro, es obligación del empleador continuar cotizando a salud y a riesgos laborales. Entonces, para que un trabajador que labore para una empresa le reconozcan un retroactivo, es necesario, primero, que cumpla con los requisitos semana y edad. Pero para que pueda entrar a disfrutar, para que se le genere un retroactivo, es necesario que en la historia laboral se vea reflejada la novedad de retiro. Novedad de retiro que lo habilita para disfrutar de la pensión. Si la persona o el empleador no hace la novedad de retiro, a ese trabajador no se le va a generar ningún tipo de retroactivo. Y por lo general, el fondo de pensiones va a proceder a reconocerle dicha prestación económica con ingreso a nómina, sin posibilidad de un retroactivo. Entonces, es bueno que se tenga presente que el retroactivo pensional aplica para cualquier tipo de pensión, vejez, invalidez o muerte. Y que para el caso de pensión por vejez, es necesario diferenciar si estamos hablando de un trabajador dependiente, de un independiente o de una persona que se encuentre subsidiada. Por regla general, la pensión por vejez se debe reconocer y pagar a partir del cumplimiento de los requisitos. Sin embargo, se presentarán algunas condiciones que pueden originar que mi disfrute de la pensión sea con posterioridad a la causación del derecho. Bueno, ya sabemos entonces que es el retroactivo pensional, en los casos en los que puede darse, que me dice que vejez, invalidez o sobreviviente. Y también me manifestaste que es susceptible de prescripción el retroactivo pensional. ¿Qué nos queda faltando para entender un poco mejor esa figura, doctor? Listo, perfecto. ¿Qué es muy importante en lo del retroactivo pensional? Hacer las solicitudes en la oportunidad correcta para evitar que opere el fenómeno de la prescripción. ¿Qué también sería muy recomendable o muy sugerible para las personas que nos ven? Que cuando ya cumplan los requisitos, semanas y edad, le hagan la solicitud por escrito al empleador, solicitándole que proceda a retirarlos del sistema general de pensiones. Para que de esa manera, pues si observen la historia laboral, esa novedad y el fondo de pensiones tenga la posibilidad de reconocer y pagar un retroactivo pensional. Entonces, es muy importante que los trabajadores pues tengan presente esa situación, reportar o solicitar al empleador que haga esa novedad de retiro para que de esa manera no se vea perjudicado el retroactivo pensional al que tendría derecho todo trabajador. Entonces, creo que ese es un aspecto importante que deben tener en cuenta los trabajadores y que pueden ejercer. Pues tranquilamente ellos le pueden solicitar a su empleador que haga esa novedad de retiro. Y eso para nada los va a perjudicar. Reitero, esa novedad o esa solicitud de novedad de retiro se debe hacer una vez se cumplan con los requisitos para la pensión de vejez. Y siempre y cuando también se haya hecho la respectiva solicitud ante el fondo de pensiones. Listo, entonces vamos con las preguntas. Claro que sí, está muy bien, doctor. Bueno, entonces, don Juan Carlos nos hace una manifestación que le parece excelente el programa. Vamos con proyecciones jurídicas, dice que buenas noches. Buenas noches para usted. Igualmente para el señor Benjamín Luna Ramos, que no falta. Don Luis Álvarez, también un cordial saludo para usted. Nos dice doña Catrina. El retroactivo pensional se liquida sobre el salario o el IBC reportado en la planilla pila. Listo, perfecto. Lo importante es aquí aclarar algo. Toda pensión se liquida con los 10 últimos años o con la vida laboral si resulta más favorable. Entonces, ¿qué hace el fondo de pensiones? El fondo de pensiones procede a liquidar la pensión con lo efectivamente cotizado. ¿Qué es lo que suele pasar? Hay muchas personas que deben ganar un salario superior. Sin embargo, el empleador les cotiza por un salario inferior. Entonces, con pensiones o cualquier fondo privado va a proceder a liquidar la pensión con lo efectivamente cotizado. No con el salario, sino con lo efectivamente cotizado. Y a partir de lo efectivamente cotizado ya establece que puede resultarle más favorable si los 10 últimos años o toda la vida laboral. Eso lo determina automáticamente el fondo de pensiones una vez procede a liquidar la pensión. Pero sí es necesario aclarar que la pensión se liquida es con lo efectivamente cotizado. Si de pronto el empleador cotizó por un salario inferior, ya lo que le corresponde hacer el trabajador es presentar una demanda ante un juez laboral para que sea el juez laboral el que ordene reajustar esos pagos a la seguridad social. Pero que quede claro que es con lo efectivamente cotizado. Bueno, dice don Carlos, dice, ¿en cuánto tiempo operaría la prescripción del bono pensional? Listo. Ahí hay que aclarar algo. Cuando hablamos de bono pensional, pues hacemos referencia a los dineros que fueron cotizados en su momento a el seguro social o y colpensiones y que con posterioridad ese trabajador o ese afiliado se trasladó a un fondo privado. Entonces estamos haciendo referencia a ese bono pensional. Ese bono pensional, cuando se genera como consecuencia de un traslado a un fondo privado, no prescribe. Ese bono pensional debe ser trasladado sin ningún tipo de limitante en el tiempo. Entonces, frente a ese bono pensional al que yo estoy haciendo referencia, que es al que traslada colpensiones, seguro social en su momento, a un fondo privado, no prescribe. Bueno, dice doña Blanca, hace una apreciación, dice que es muy buena la información. Muchas gracias a usted, doña Blanca, también por seguirnos. Conseguirnos, dice, en Nacastro siempre dice que debe cumplir con los requisitos. ¿Cuáles son? Ya se mencionaron, ¿no? Correcto, sí. Los requisitos son para pensión de vejez, las semanas y la edad, que en el caso de las mujeres es 57 años y 1300 semanas. Hablando de un trabajador que se encuentre afiliado a colpensiones, porque los requisitos en un fondo privado son totalmente diferentes. Entonces, en un fondo público como es colpensiones, los requisitos para acceder a la pensión son 1300 semanas y tener 57 años de edad. A partir de ahí se causa el derecho. Ya toca mirar entonces el disfrute para que la persona pueda acceder al reconocimiento y pago de un retroactivo pensional. Dice Lali, dice que buenas noches, también una muy buena noche para usted. Dice don Luis Enrique, dice, saludo cordial. ¿Si habrá posibilidad de recuperar la mesada 14? Ese tema lo han preguntado mucho en el canal. Correcto, si nosotros la última vez hicimos pues como una exposición frente a la mesada 14, ya eso depende obviamente de los intereses y pues el hecho de que la hayan quitado es también por el sistema, por lograr una sostenibilidad financiera dentro del sistema. Entonces, ya depende eso de qué determinan los legisladores y también las altas cortes pues frente a esa situación. Ya en este momento pues la mesada 14 ya tiene muchas restricciones, muchas limitaciones. Ya eso dependerá obviamente de la voluntad del legislativo y de las altas cortes frente a sus pronunciamientos. Ejecutivo, legislativo y también el judicial, ¿no? Ahí están las tres ramas del poder público. Indispensablemente en este caso son necesarias para que se pueda hablar de una mesada 14, ¿no? Habíamos hablado en el programa anterior que pues bastante amplio fue la información la vez pasada sobre ese tema. Y habíamos hablado hasta un tema constitucional con la Corte Constitucional para ver si de pronto se puede recuperar dado que hay mucho interés. Pero bueno, ese tema ya está en otro video. Lo invito a don Luis Enrique a que lo vea. Edna dice, si trabajé desde 1994, ¿cuál es la edad para pensionarme? Listo, perfecto. Para poder entrar a determinar cuál es la edad, pues la edad para pensionarse es necesario saber cuándo nació. Para poder entrar a determinar si puede ser beneficiaria del régimen de transición o no. Aclaremos que el régimen de transición estuvo vigente hasta el 2014. A partir del 2014, las personas que no cumplieron con los requisitos para pensionarse, pues tendrán que acreditar 57 años. En el caso de las mujeres. Si es beneficiaria del régimen de transición, pues podrá pensionarse con 55 años. Pero sí sería muy bueno tener claro cuál es la fecha de nacimiento para entrar a determinar si es posible verse acogida por el régimen de transición o si por el contrario le corresponde es que le apliquen la ley 797-2003. Doña Adriana, claro, dice, buenas noches. Para el derecho al retroactivo, ¿la empresa puede hacer el retiro solo del fondo de pensión o debe liquidar el empleado y retirarlo también de salud? Listo, muy buena pregunta esa. Mencionamos entonces que para que se pueda generar el retroactivo pensional en un dependiente es necesario que se vea reflejada en la historia laboral la novedad de retiro. Sin embargo, eso no implica que el trabajador tenga que ser liquidado por el empleador. Estamos haciendo referencia nomás a la novedad de retiro al sistema general de pensiones. El hecho de que lo retiren del sistema general de pensiones no significa que el empleador deba proceder a liquidar las prestaciones sociales y a terminarle el contrato. Pero no, la ley faculta para que lo retire el sistema general de pensiones y le siga cotizando el empleador a salud y a riesgos laborales. Y la persona tranquilamente puede continuar prestando sus servicios y recibiendo la asignación como contraprestación por el servicio prestado. Entonces no es necesario que se termine el contrato de trabajo. La ley dice, ¿qué pasa cuando uno lleva la edad pero no tiene cotizadas el número de semanas requeridas? Listo, entonces ahí hay que hacer una diferenciación. Si estamos en un fondo público como colpensiones o estamos en un fondo privado. Entonces la persona que esté en un fondo público como es colpensiones y no logre cumplir con las semanas, podrá entrar a reclamar ante dicho fondo una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Siempre y cuando acredite la edad, 57 años mujer y 62 años hombres. Por el contrario, si está la persona afiliada y no cumple con el capital o con las semanas, podrá entrar a reclamar una devolución de saldos. Siempre y cuando acredite la edad, 57 años mujeres y 62 años hombres. ¿Qué es lo que pasa o cuál es la diferenciación entre uno y otro? Que en el fondo privado te devuelven la plata más rendimientos financieros. En colpensiones te devuelven solamente el dinero. Entonces esa es una diferenciación para aquellas personas que no cumplen con las semanas y cumplen con la edad. Podrán entrar a reclamar indemnización si es en colpensiones o devolución de saldos si es en un fondo privado. Señor Fran de las Pellas, ya dice buenas noches. Yo me pensioné anticipadamente con un fondo privado y no me tuvieron en cuenta el bono pensional para determinar el valor final. ¿Es posible hacer algo para que lo incluyan? Listo, perfecto. Ya hay que mirar por qué razones el fondo privado no tuvo en cuenta ese bono pensional. Si de pronto fue por negligencia o por descuido de parte del fondo de pensiones, uno diría puede acceder a la jurisdicción ordinaria laboral para que el juez laboral ordene al fondo privado a incluir ese bono pensional y proceda obviamente a reliquidar o reacostar la pensión. También tocará revisar cuál es la modalidad de pensión. ¿Por qué? Porque en los fondos privados está esa posibilidad, escoger entre renta vitalicia, retiro programado. Entonces hay que revisar todo ese tipo de variables para entrar a determinar primero por qué no se incluyó el bono y a partir de ese análisis pues ya entrar a determinar si es posible acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para que ese bono pensional sea incluido en el capital para financiar una pensión de vejez. Doña Gabriela Quintero nos dice, buena noche, los documentos se presentan después de haber cumplido la edad y las semanas, ¿cuánto tiempo se demora el trámite de la resolución? Listo. Frente a esa situación la ley establece que para resolver un trámite de pensión de vejez cuentan los fondos de pensiones con cuatro meses. Cuatro meses debe proferir, sea Colpensiones o el fondo privado, un documento mediante el cual se establezca si tiene o no derecho al reconocimiento y pago de una pensión. Si en esos cuatro meses la entidad no ha procedido a proferir, a reconocer o a negar la prestación económica de vejez, pues el afiliado está facultado también para interponer una acción de tutela para que ya el juez constitucional ordene o requiera a esos fondos de pensiones para que procedan a emitir una respuesta de fondo clara y precisa frente a la solicitud de pensión. Perfecto. Doña Edna nos escribe nuevamente y dice la fecha de nacimiento es 1970 y empecé a trabajar en el 94. Gracias por aclararme esta pregunta. 1970, o sea, como quien dice la señora en este momento tiene 50, 70, 30. Tiene 50 años de edad. Según mis cuentas, tiene 50 años de edad. En ese caso, la persona no sería beneficiaria al régimen de transición. Tiene 51. Tiene 51. Entonces, esta persona no sería beneficiaria al régimen de transición. A ella se tendrá que pensionar con 57 años de edad. Bueno, dice Jonathan, dice hace una manifestación que no sabía sobre el reto activo. Mi mamá ya radicó su derecho a la pensión de tiempos privados, pero la empresa le sigue cotizando pensión y salud. No está pues como sorprendido. Listo, perfecto. No, y eso suele pasar mucho. ¿Qué es lo que pasa? Si continúan cotizando, muy seguramente la pensión va a ser reconocida sin retroactivo alguno. Va a ser reconocida con ingreso a nómino. Entonces, ¿qué pasa? Hay una norma de la ley, hay un artículo que establece que cesa la obligación de cotizar cuando ya se cumplen los requisitos. Entonces, cuando ya la persona cumple con la edad de las semanas, pues cesaría la obligación de cotizar. Sin embargo, los empleadores son temerosos de esa situación, de cesar las cotizaciones, porque pronto consideran ellos que pueden acarrear algún tipo de dificultad o algún tipo de problema. Sin embargo, también está esa posibilidad de que el empleador continúe cotizando, porque también hay otra norma que establece que cuando esté una relación laboral vigente, es obligación del empleador efectuar los respectivos aportes a seguridad social. Entonces, en esa situación que nos plantean, pues muy seguramente no le van a reconocer un retroactivo pensional, sino que le van a reconocer la pensión con ingreso a nómina sin retroactivo. Dice don José, dice, doctora, buenas noches, para saber si se puede hacer el reajuste para la esposa o esposo del 14 por ciento, si es posible y gracias. Pues frente a esa pregunta, señor Javier, esos son los incrementos pensionales, que era por tener cónyuge a cargo. Eso de los incrementos pensionales ya no es posible reclamarlo, ya los pronunciamientos de las altas cortes han manifestado que esos incrementos pensionales ya no proceden. Oiga, doctor, están acá andos con todo, ¿no? Mesa 14, los incrementos cuando yo estaba en la universidad. Me disculpa la intervención, porque cuando yo estaba en la universidad, hablamos de ese incremento del 14 por ciento y era porque había como más gasto, ¿no? En ese caso, pues la cónyuge, pues están acá andos con todo. Yo vengo aquí a ver ese tema de seguridad. Y incrementos pensionales, los intereses moratorios, que era cuando se demoraban mucho en reconocer las pensiones. Entonces hay muchas cositas que se han ido mermando. Bueno, dice, dice Nazario Varela. Bendiciones, buenas noches. Soy pensionado por incapacidad laboral y tengo cotizadas mil ochenta semanas, pero es posible que me trasladen a pensión de vejez. Tengo sesenta y seis años. Tienes sesenta y seis años. Hay que revisar minuciosamente, hacer las cuentas bien de la edad, pero si es posible, si está en un fondo de pensiones como colpensiones, hacer ese cambio de invalidez a vejez. Habrá que revisar si resulta más beneficioso que le hagan ese cambio, porque también hay que ser claros. Hay personas que les conviene de pronto mejor tener la pensión de invalidez que optar por el cambio de la pensión a vejez. Entonces, si es necesario revisar, pero si es posible que se haga ese cambio de pensión de invalidez a vejez. Jonathan, que era la misma persona que nos estaba comentando el tema de la mamá, dice que ella, que si tenía entonces derecho al retroactivo, dice que no. Exacto. No, no es posible acceder a un retroactivo si él, si la señora continuó cotizando. Si de pronto dejaron de cotizar, si es posible acceder al retroactivo, pero en este caso, como él nos plantea que continuó cotizando, muy seguramente no se le va a generar ningún retroactivo. Javier Ollos dice me encuentro recibiendo pago de incapacidad por el fondo de pensiones. Entonces, pone claridad de que es el fondo privado, pero los meses que traen 31 días en el mes, ellos solo me pagan 29 días, alegando que los 31 días 31 no se pagan. Ok, perfecto. Si esa es una práctica pues que tienen ahí los fondos de pensiones al momento de reconocer y pagar las prestaciones económicas, hay que mirar cuál es la afectación que produce en el afiliado de esa situación para mirar cómo se puede entrar a reclamar esa diferencia de días. Pero la afectación es económica, ¿no? Exacto, sí. Bueno, cuando usted dice hay que mirar la, pues aparte pues de la afectación que es la económica, se dice que es una práctica, esa práctica es una práctica legal y legal, o sea, está ajustado a ley que solamente sean 29 y en este caso de 31, entonces los otros dos, ¿qué? O sea, ¿qué pasa ahí? No, ¿qué suele pasar? O sea, es mirar la incidencia que tiene esa afectación en el afiliado, ¿sí? Obviamente uno entiende que dos días, tres días que deben de reconocer de incapacidades, pues eso afecta el bolsillo, pero entonces hay que mirar entonces si esa afectación es de manera significativa para acoger entonces a un juez de tutela, para que sea el juez de tutela que resuelva esa situación, o si corresponde entonces acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para que el juez ordinario, pues proceda a reconocer y pagar esa diferencia en días. Dice Catrina nuevamente, saludos, ¿qué pasa cuando mi salario básico es de 2 millones 500 y estoy incapacitada superior a 180 días y para cotizar IBC se me aplica en pila el artículo 40 del decreto 1406 de 1999 y mi salario C, aquí continúa, mi salario básico real se redujo al 50% sobre el 2 millones 500 por estar incapacitada y se liquida mi retroactivo y mi mesada de invalidez por un menor valor de mi salario real certificado aplicado? Bueno, listo, ahí tocará pues obviamente revisar pues cuál es la disminución del salario y también mirar cómo disminuye el ingreso base de cotización. Una vez teniendo clara esas situaciones, pues será posible entonces acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para que se efectúe ese reajuste en el ingreso base de cotización. Bueno, vamos con las últimas dos preguntas porque vamos ahorita con otra transmisión. Dice Lali, muchas gracias por su respuesta. Perdón, no incluí si al llegar a la edad sin cumplir las semanas se puede seguir cotizando en el fondo privado después de completar las semanas solicitar la pensión. Listo, entonces supongamos que la persona cumple los 57 años ahora en el 2021, ahora en mayo del 2021. Esa persona puede continuar cotizando, puede continuar realizando los respectivos aportes a la seguridad social para lograr ajustar el capital o el número de semanas exigidas para acceder a una pensión. Entonces el hecho de que uno cumpla en la edad sin cumplir el número de semanas, eso no implica que inmediatamente la persona tenga que entrar a reclamar la indemnización o la devolución. Bueno, es posible entonces que ese afiliado continúe cotizando para ajustar el número de semanas requeridas. Bueno, y vamos entonces con la última pregunta. Y nos dice Edna Castro, nos dice, tengo 1300 semanas de cotización, pero no tengo la edad. ¿Tengo que seguir cotizando? Listo. Mi recomendación es continuar cotizando. Primero, ¿por qué? Porque es necesario no solamente pensar en una pensión de vejez, sino también pensar en una pensión de invalidez o en una pensión de sobreviviente. Entonces, eso, el continuar cotizando nos va a permitir acceder a una posible pensión de invalidez o a una pensión de sobreviviente. Es mi recomendación si sería continuar cotizando pensando en una pensión de invalidez o sobreviviente. Por cuanto ya la pensión de vejez está acreditada, también es necesario tener presente cuál es el ingreso base de cotización. Si es un salario mínimo o superior a un salario mínimo, porque esa situación también la puede afectar al momento de entrar a recibir su mesada pensional. Entonces, creo que es necesario revisar con detenimiento la historia laboral y la situación pensional del afiliado. Bueno, y hagamos la última. Ahora sí la última. Por ahí la ñapa. Doña Miriam Antonio López Benavides. Tengo 60, pero no tengo el tiempo de las 1300 semanas, pero sigo cotizando con las pensiones subsidias. ¿Qué pasa ahí con mi situación? Perfecto. Ahí no hay ningún inconveniente, no hay ninguna dificultad. Muy seguramente cuando ya cumplan los 65 años, el régimen subsidiado, en este caso administrado por FIBO Agraria, pues va a dejar de realizarle los respectivos aportes a la seguridad social. Entonces ya esa persona dejará estar en el sistema subsidiado y tendrá que comenzar a realizar los respectivos aportes, sea como dependiente o como independiente. Pero en este momento puede continuar tranquilamente bajo el régimen subsidiado, realizar las cotizaciones hasta que lo retire FIBO Agraria del régimen subsidiado. Bueno, vamos a concluir entonces esa transmisión, doctor Camilo. Estamos en los jueves con el doctor Camilo en temas de seguridad social, temas laborales. Muy posiblemente, estamos hablando que hay los jueves, muy posiblemente pronto, entonces el próximo jueves lo tengamos nuevamente por el canal. O ya usted me indicará, doctor, que día puede y en el horario habitual, entre las 8 o 9 de la noche, nos acompañará para entrar a hacer aclaraciones de las dudas, inquietudes y obviamente con un nuevo tema. Y al finalizar el tema como tal, pues nuevamente entrar a responder las dudas, las inquietudes, las preguntas que ustedes, nuestros suscriptores tengan para él. Doctor Camilo, muchas gracias por acompañarnos, gracias por ponerse la 10 en este tipo de transmisiones. A esta hora sé que debe estar bastante agotado por la jornada laboral y adicionalmente, pues porque aparte que usted tiene su propia oficina, también atiende clases en la universidad, ¿no? Correcto, sí señor, pero igual estamos para servir, pues también nos gusta resolver las inquietudes que las personas tienen con el hecho de que puedan aclarar sus dudas y sus inquietudes. Bueno, muchas gracias doctor, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que hicieron parte de esta transmisión, a los que nos hicieron sus preguntas y a las personas que en el futuro se van a conectar, pues que conozcan, que sepan que el doctor Camilo nos estará acompañando una vez a la semana en transmisión en vivo y también por ahí en unos capítulos que ya hemos pregrabado, hablando sobre el tema de derechos laboral y seguridad social para que ustedes conozcan sus derechos y los hagan valer. Así que muchas gracias por acompañarnos y ya vamos para la otra transmisión. Una feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz noche. Gracias.